Educación y concienciación sobre el uso de las redes sociales. Una experta ha estado hoy en la ciudad para explicar a técnicos y educadores las herramientas para evitar el acoso escolar en las redes sociales. Cientos de niños de 10 años ya tienen perfil en alguna red social como Facebook o Twitter. El uso de las nuevas tecnologías se ha disparado. Sus ventajas son innumerables para los escolares. Por ello, los expertos abogan por enseñarles el buen uso de sus perfiles y no prohibirles el acceso. Los datos sobre ciberacoso en los jóvenes se han disparado, según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos años. Alrededor del 50% en España de los jóvenes han sufrido alguna vez ciberbullying, ciberacoso. Y alrededor del 25% aquí en nuestro país no saben que en alguna ocasión han sido acosadores. El perfil de la víctima sigue siendo el tradicional. Un adolescente con baja autoestima, dificultad para las relaciones personales y con miedo a defender sus derechos. El perfil del agresor se ha disipado con la llegada de Internet y es más difícil encontrar un patrón. No hay un perfil único en el ciberacoso porque puede ser cualquier persona y son agresores indirectos que usan las redes sociales para realizar delitos que no realizarían cara a cara. Entonces es más difícil de detectar los acosadores en el ciberacoso. Los robos de contraseñas, mensajes hostiles o de odio suelen ser los casos de ciberacoso más comunes. La experta Caroline Muserot, profesora de la Universidad de San Pablo de Arequipa en Perú, aconseja una mayor comunicación entre padres e hijos y una educación basada en el uso correcto de las redes sociales. La labor de los padres es la labor de los educadores y de la comunidad de hablar con ellos para enseñar a cómo proteger sus contraseñas, para saber cómo se puede proteger sus pins y su perfil. El problema es que los niños no saben las consecuencias de lo que pasa en las redes sociales, pueden tener un impacto en sus vidas reales. Caroline Muserot realizará varias charlas en España sobre ciberbullying y adolescentes. En Cartagena ha mantenido varios encuentros con técnicos y educadores y alumnos del Instituto Isaac Peral.